Enseñame cuáles son las piezas, sus nombres y sus posiciones. Primero el más simple y el más importante de todo, el peón. El peón en el primer paso puede hacer un doble salto, que sería esto. Si ya avanza ya uno, ya no podemos hacer el doble. Le sigue la torre, que sirve para hacerle enroque, que defiende mucho al rey. El caballo, que es la única pieza que puede saltar. Al decir saltar, significa que puede ir más allá. El alfil que se va, algo así se va. No se puede ir en las casillas negras, hay por eso uno de cada lado. Después la dama, la pieza que es una combinación del alfil y la torre. ¿La más importante sería la dama? No, el rey, porque sin el rey es más de. Y me llena de orgullo. Como mamá, estoy demasiado contenta. Como familia estamos contentos con él. Le apoyamos desde que pillé, que a él le gustaba esto. Entonces yo dije, yo me pongo las pilas y le voy a apoyar a mi hijo. Estoy demasiado orgullosa de él. Como mamá, es un orgullo para mí. Ahora le voy a mostrar mi tablero que me compró mi familia por regalo. Mis piezas son estas. Todo está hecho de madera y por eso tardó tanto tiempo en poder construir. En medio de decir Jaquemate con escritura, tiene también acá algo del Paraguay. Y en el otro lado tiene mi nombre escrito para saber qué es mío. En nuestro país el deporte queda muy de lado en todo luego. Entonces yo creo que debemos apoyar a los ajedrecistas. Porque son niños. Hay muchos niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas que ya tienen edad y igual les gusta el ajedrez. Yo creo que tendrían que tener un poco más de apoyo. Yo empecé a jugar ajedrez porque veía mucho en YouTube que había mucha gente que jugaba. Hasta que me decidí a ver ya cómo era el ajedrez y ya le pedí a mamá que me comprara. Y desde los siete que me metí ya con profesores. Pero por la pandemia tuve que alejarme de mi primer profesor. Hasta que a los nueve conseguí otro profesor. Esta medalla fue mi primera ganada. Fue cuando recién me metí en el club de Itaño. Y me tocó jugar contra el mejor de Itaño. Y nadie se creyó cuando yo le gané a él. Y después gané todo el que ya. ¿Cuántos años tiene el que era el mejor de Itaño? 22. Y vos a tus once añitos le ganaste. A los nueve. A los nueve. ¿Y a cualquier edad tú no puedes aprender el ajedrez? Sí. Yo por ejemplo a los 27 puedo aprender el ajedrez. Y vos decís que me va a costar o no. No mucho, pero sí. ¿Cuándo es la competencia sudamericana? En diciembre del 1 al 6 de diciembre. ¿Y vos querés participar en este festivo? Sí. ¿Y qué necesitas para participar en este? Ayuda. ¿Qué le vas a meter en el ajedrez a tu hijo? Es un deporte caro. Pero no. O sea, yo sé que es caro, pero yo sé que podemos y haciendo actividades yo creo que vamos a llegar a esa meta que tanto anhelamos. ¿Por qué pensás de que no se le ayuda mucho a los ajedrecistas? Porque se cree que no van a ganar nada. Sin embargo, ¿tu sueño es? Ser ajedrecista. ¿Ahora a qué nivel del ajedrez estás? En avanzado. ¿Y qué es ahora tu sueño, Derlis, dentro de lo que es el deporte del ajedrez? Ser un gran maestro o un maestro fiel. ¿Cómo uno llega a ser un maestro o un gran maestro, por ejemplo? Ganando un torneo internacional. ¿Qué querés decirle a los niños que juegan ajedrez o a alguien que le gusta el ajedrez? ¿Qué pensás que puedes decir? Que puede ser que nadie le apoye, pero si él cree en él, va a poder.